La verdad que a las personas con autismo tiene una hipersensibilidad auditiva, entonces perciben los sonidos de una manera magnificada. Para que te des una idea, en el día a día vas por la calle, escuchan las personas que están hablando, los autos que van por la calle, los pájaros, todo eso al mismo tiempo. Así que imaginate, con el ruido de la pirotecnia, es algo que no se puede soportar para ellos y entran muchos en crisis que llegan hasta a lastimarse. La verdad que las familias, en general, toda la familia la pasa mal. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? En algunas fiestas nos hemos tenido que ir de la ciudad, con el costo que eso implica. Tratar de ahora, por ahí, lo vamos llevando de otra manera, con audífonos, con auriculares que bloqueen bien los sonidos, y tratando de estar adentro, obviamente, no salir, pero bueno, hay bombas que realmente mueven los vidrios de la ventana, así que imaginate. ¿Ella se sobresalta? ¿Cómo reacciona ella? Sí, se angustia mucho, se angustia y quiere taparse los oídos, pero obviamente no hay a veces que tape ese ruido. ¿Y el momento es cuando ocurre todo el estruendo, o también ya queda como una sensación de malestar que se prolonga? No, lo posterior también, porque quedan angustiados, quedan shockeados, o sea, hay veces que les llevan, te digo de casos que conozco, no es el mío, pero que les lleva días volver a regularse, a retomar la rutina, porque realmente quedan muy alterados. ¿Qué le decís a alguien que está acostumbrado a usar pirotecnia y que no conoce esta situación y muchas veces no estamos acostumbrados a ponernos en el lugar de la otra persona? Sí, nos pasa eso, nos encontramos con gente que por ahí no sabe del tema y cuando le contamos, toma conciencia. Entonces, nosotros estamos en eso, en hablar con la gente, en concientizar, en generar empatía con el otro y de a poquito generar una ciudad más inclusiva. Saber que lo que a otros les divierte, hay personas que les hacen.